Buongiorno cari amigos da pablo el giorno de hoy voy a fare un allenamento per rasurar el glúteo vamos a tonificar ese glúteo de inventarlo duro y potente como el de jennifer lópez con una piedra, por eso necesitamos el día de hoy de estas bandas elásticas, cada color tiene una resistencia por ejemplo el negro es la más dura, luego sigue la blu, luego la verde y por último la rosa y me ha mancato la jala que es aún más mole. El día de hoy vamos a hacer 7 ejercicios para diventarse ese glúteo duro y solo. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer un circuito, vamos a hacer 35 segundos de trabajo, de esfuerzo con 15 segundos de recupero, así tú el próximo ejercicio lo haces con más motivación. Yo quiero que con este video tú sientas realmente el ejercicio que has trabajado, porque tanta gente dice voy a trabajar el glúteo y siente mal en el colo, tu debes sentir propiamente el ejercicio y el día siguiente tú me puedes escribir, Pablo no sentí tu niente, esto no es tu apóstol o sonó a pezzi, tú me puedes lasciar tu comento, ok vamos a iniciar con un poquito de movimiento en el posto, importantísimo cuando vamos a elaborar el glúteo, fare un poquito de una activación, una activación, no fare actividad física con la pancha vuota, ni aunque con la pancha troppo piena, porque si no después nos da un poquito de fastidio. Vamos a fare un poquito de cosa en el posto, donde yo me trobe, cosa usele mani, usele mani, sorridente el giorno de hoy, estamos en primavera, como puedes guardar las flores cambian de color, es todo muy bello, muy positivo, la buena energía, tú has dormido bien, has dormido bien y mangiado bien, me imagino que ahora estoy en forma activa para hacer estos ejercicios con Pablo, glúteo, glúteo duro con la banda elástica, me piego un poquito, salgo, ok, nuevamente, ok, estos ejercicios, yo los voy a repetir dos voltas, ahora vamos a iniciar con el squat, lo hago dos voltas, un ejercicio lo hago dos voltas, así, al finalizar todo nuestro ejercicio, me meten el posto, me meten el posto, me meten el posto, vamos a fare cueste, cambio, perfecto, perfecto, ok, vamos a impostar nuestro timer, yo el giorno de hoy, voy a elaborar con la, con la blue y con la negra, estas dos, otras dos, lo hacemos aquí, pero primero de iniciar, primero de iniciar un poco de agua, buena, 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 buena esta agua, buena esta agua, lo hacemos aquí, perfecto, perfecto, vamos a impostar nuestro timer para hacer este circuito, para mantenerse en forma con, con, con fuisi mas, aproximadamente dura 16 minutos, ok, ok, me voy a preparar con, con la bandanera, con la bandanera, la bandanera, meto la bandanera, de esta forma, ok, vamos a meter agua, vamos a iniciar nuestro circuito, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, abro, y salgo, 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 lentamente, lentamente, que el ginocchio no supere la punta del piede, puedo meter la mano y dietro, avanti, encrochata, como voy, la banda debe estar siempre aperta, así, hay una resistencia, porque si no la abro, de nada, va a haber la banda más potente, si la tengo un poco mal, no, debe abrir, 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 lentamente, son 35 segundos, que tú vas a hacer este ejercicio positivo, cargo, ok, nuevamente, vamos a repetirlo nuevamente, 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 respira profundo, respira, respira, llena de piedra, riempie de energía, de oxígeno, de vida, nuevamente, tra, yo metto un poco la mano en la testa, così, va, vecino a la orecchia, o anche dietro, guarda, así, guarda, guarda la banda, esa aperta, aperta, no, no estoy diciendo bugie, si, 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 lentamente, 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 scende fino donde tú riesca, si. Nuestro próximo ejercicio, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de caminata, 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 tipo scuote, camino, me expuesto, de A a B, me expuesto, me expuesto, una caminata, una caminata ligera, guarda, caminata, ta, 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 torno, ta, torno, va, continuo, largo, 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 continuo, nuevamente, nuevamente, mantente li, mantente, concentrato, concentrato, torna indietro, torna indietro, si, si, ah, ah, nuevamente, si, aperta, 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 ta, ta, ah, ah, 60, no, ok, Santa Madonna, 60, 60, frente, vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente, importante, tú te mueves, a tus condiciones físicas, a tu capacita, lentamente, importante moverse, ta, 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 nuevamente, ta, Esquina directa Nuevamente Ok, vamos a utilizar nuestra otra banda Ok, vamos a parar Directo, directo Toco, toco, punto Toco, toco Toco, toco Toco, toco 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 Tira Tira Perfecto, que vamos a hacer? Vamos a cambiar Cambio, cambio, cambio Cambio de gamba Cambio de gamba Posiciones Posiciones del gato Ok Toca 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 Aunque lo puede hacer de esta forma Si voy Yo lo hago largo Toca 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 Ok Nuevamente cambio de gamba Cambio de gamba Son 2 voltes 2 voltes 2 voltes 2 voltas Ok Prepárate 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 Cuesta no se enferma Piú Va Va Senza tocare Cuesta Senza tocare La prima tocábamos Cuesta senza tocare Concéntrate 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 Si Jejeje 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 Gluteo duro Gluteo duro y solo Jejeje Cosí cuando tocate Se sente Se sente Que es una rocha Jejeje Da motivación de tocare No? Jejeje Debe sudare Va Si 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 Uff Ok 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 Nuevamente Vamos Cambio de gamba Cambio de gamba La negra es più difficile Jejeje Cambiato la blue Intermedia Ok Se va Senza tocare Ya Ya están cayendo Las gotas de sudore Continua Madre de dios Ya se siente la gamba Tónica La gamba Gluteo y gamba Se siente Se siente Se siente A de eso Nuestro próximo Vamos a fare uno Uno de lado Uno de lado Lato Lato Estrayado Va Echendo un poquito Salgo Siendo un poquito Salgo Siendo un poquito Salgo Siendo un poquito Salgo Siendo un poquito Salgo La punta Verso de me Debe guardare così a martelo, si, 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 si si se siente mantente 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 60 rucha ok nuevamente cambio de gamba nuevamente la última la última con cuela y luego puedo ir mancala de lado ok 60 la resistencia vamos a poner corto el hongo va mantente si a martelo mantente uno due tre va uno due tre cuatro mantente mantente cinco va seis mantente santa madrina estos ejercicios van a morir a mí ya lo siento durísimo siento durísimo con el glúteo guarda lo siento durísimo más fuerte que el glúteo de Jennifer López último último madre de dios dame energía acueste va 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 mantente uno due tres va continua 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 si mantente madre de dios madre de dios cual vamos a far vamos a far ponte glúte ponte glúte cuando salgo voy a abrir salgo abro yendo 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 yendo salgo abro yendo yendo salgo contraigo el glúte yendo va salgo, contraigo el glúteo, yudo, salgo, abro, yudo, contraigo el glúteo, abro, yudo, ok, puesta si me piache, puesta si me piache, el altro me da la chato morto, es lateral, morto, morto, ok, nuevamente, 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 vamos a farlo, salgo, abro, echendo, salgo, abro, salgo, abro, echendo, salgo, abro, echendo, salgo, abro, echendo, salgo, abro, echendo, lentamente, ta, yudo, salgo, abro, y echendo, salgo, abro, y echendo, abro, ta, y echendo, salgo, abro, ok, ya le habíamos faltado 2 voltas, ahora vamos a hacer uno de los aductores en piedra seduto guarda, vamos a hacer el cueste ok, prepárate, prepárate posiciones, mantente, mantente firme, mantente, mantente mantente, abre, 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 ejercicios de center, pues estos ejercicios con elásticos son eficaces, eficaces, guarda como estoy sudando yo, ya sonó, sonó ya, ya corto, dai, no se mola piú, no se mola, no se mola, abro, ta, yudo, lentamente, abro, ta, 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 abro, yudo, yudo, abro, yudo, hago este esfuerzo con la banda elástica, dai, ta, 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 ra. Respira profundo, respira profundo, ta, ta, testa yu! Mantente, mantente, ok, perfecto, ahora, ¿qué voy a hacer? Guarda el que voy a pare Posiciones, guarda Posiciones, posiciones De esta forma Abro, guarda Solo uno 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 Sí Guarda cuando teatro se siente No puedo dar la esquina, la espalda, si no se siente Lo guardaré este Abro 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 Mucho similar al que habíamos fatto en superopueste de otras angulaciones Dai 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 Sí 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 Vamos a cambiar de 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 gambes De gambes Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va, continua Siete Uno Nueve Diez Ah Ah Vamos con T Sí 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 Abro 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 Ok Nuevamente Último, 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 último Último En cuesta se sentirá la fatiga Vamos a reducir a hacerlo A hacerlo Vene, 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 vene Vene, vene, vene Va, va Ok Prepárate Tres Dos Uno Vene Ándalo Ok 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 Sí Cude Ah Abre Sí 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 Certo Si tú lo fai con una banda elástica como cuesta La blue O la nera Se siente la fatiga Si la fai con otros colores Mole No sentirás poco fatiga Ah Continua 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 Ok Último, 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 último Último y finalizamos Último y finalizamos Oiga la mutanda de colores Varda Mi amigo La mutanda Me voy a mutanda de colores De Osechio Único Ok Sí va Sí va Va Écolo Écolo Sí 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 Resiste Resiste, baby Resiste Sí 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 Andiamo Andiamo Sí Sí Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Siento la fatiga Siento la fatiga Cuál fue este glúteo El glúteo Plúe el glúteo Que la gamba La siento, la siento, no ha estado fácil, no ha estado fácil, pero ya me he riuscito a finalizar estos ejercicios. Yo te ringrazio porque tú has hecho estos ejercicios, todo este esfuerzo vendrá pagado. Te lo digo yo, la salud, la salud te costa, la mayor riqueza que hay en la persona es la salud. Si tú curas tu salud de 10 a 15 minutos, al menos 3 vueltas a la semana, se sentirás mejor. Serás el medio en el trabajo, en el estudio, en todo lo que tú haces. La salud, la salud es belleza y la belleza es salud. Gracias a todos por guardar este canal. Si tú ancora no te has inscrito, iscríbete a eso, activa la campanita, láchame tu comento. Dime, Pablo, ¿no sabías que era muy fácil o volvíamos algo más difícil? Lo hacemos. Gracias a todos. De cuore, Pablo, no te dimenticare de hacer streches. Lo proba, apaga video.